hola alumnos de segundo de taller si justamente estamos con el comienzo de lo que era internet y después vamos a empezar con la programación de a poquito aunque tengamos que hacerlo vía este medio quería justo que podemos hacer bien que está bueno cuando uno investiga un tema ver distintos campanas ven cómo opinan y que cuentan distintos distintos actores no sobre lo que fue la historia o la evolución misma de internet así que sigo buscando información y ahora vamos a ver desde otro punto de vista también esta historia así acuérdense que todo esto está está uniéndose a lo que serían las guías que después voy a hacer en el modo una evaluación online así que con carpeta abierta no sea un problema pero me refiero que vayan teniendo todo ordenadito en la carpeta pasados y bueno ustedes saben va a ver un personaje que se llama joseph karl rodnet light light es light light si este personaje va a ser muy curioso porque primero vamos a saber quién es el nombre más importante relacionado con el origen del internet seguramente nunca lo has oído joseph karl rodnet líder las ideas de este psicólogo y científico de cómputo modelaron todo lo que entendemos hoy como el internet ahora vimos quién era vamos a ver por qué y qué fueron los conceptos que creó una red global la computación descentralizada las interfaces gráficas y sobre todo el libre flujo de información entre organizaciones e individuos todo en un concepto que llamó la red intergaláctica de cómputo ahora van a ver que en este documental hablan de arpa no la agencia de arpa con de anterior arpa y cuentan para qué fue creada arpa 1958 en plena guerra fría rusia y eeuu vencedores de la segunda guerra mundial pelean por la supremacía mundial sin balas ni explosiones pero con la siempre presente amenaza atómica los rusos acaban de lanzar el sputnik el primer satélite artificial como respuesta eeuu funda la arpa agencia de proyectos de investigación avanzada del departamento de defensa aunque dependía del departamento de defensa la misión de arpa no era militar buscaba apoyar a los científicos de las universidades estadounidenses para evitar que les ganaran los rusos y además les daba a los investigadores una sorprendente libertad para investigar va a haber un personaje fundamental habíamos dicho ronner que va en este momento para la evolución de arpa va a ser fundamental para que se convierta en arpanet vamos a ver por qué cuando el líder fue nombrado encargado de una sección de la arpa convenció a sus compañeros de que sus ideas acerca de la red intergaláctica eran muy importantes desde ahí ivan sutherland y bob taylor fundaron arpanet el ancestro de la actual internet verás las computadoras ya se podían conectar entre ellas enviando y recibiendo datos esto forma redes pero en los medios tradicionales la información se distribuye a manera de flujo ininterrumpido piénsalo como una llamada telefónica en la que las palabras fluyen de manera continua desde el principio al final de la conversación pero al tratarse de datos muy precisos cualquier pequeño error que ocurra en la transmisión puede descomponer el resto de la información imagínate lo como el juego del teléfono descompuesto esto limitaba tanto la cantidad de información que se podía transmitir como el tamaño de las redes nos van a contar que uno de los miedos que tenían en la que si la información iba distribuida en distintas computadores o máquinas podía pasar que se funcionan como un teléfono compuesto que si ésta andaba mal de esta información acá iba a salir mal iba a terminar colapsando el sistema porque en todas las máquinas iba a llegar mala información por lo tanto se empezó a pensar una forma distinta y apareció una palabra paquete de datos qué son los paquetes de datos y por qué se utilizaban en laboratorios de francia reino unido y eeuu se experimentaba con algo llamado paquetes de red en lugar del flujo continuo de datos en las redes de computo se empezaron a usar paquetes de información bueno y ahora a partir de estas evoluciones va a aparecer otra palabra que es la meta información meta información una cabecera que contiene datos para hacer llegar el paquete a su destino y una cola que indica el final y el tamaño del paquete y que ayuda a verificar que no haya errores sigue evolucionando las máquinas siguen evolucionando 1982 y la pregunta es que aparece en 1982 surge el ip el protocolo de internet que es como el idioma común que dice cómo se debe empacar etiquetar y transmitir la información para que las computadoras se entiendan entre ellas aunque el término internet working que significa conectar varias redes en una sola red ya existía desde los años 60 es en este momento en el que la abreviatura internet se vuelve popular perfecto y durante esa época nos preguntamos no qué servicio prestaba la internet permitía varios servicios correo electrónico transferencia y búsqueda de archivos mediante ftp y archi respectivamente el bbs un sistema de boletines que también permitía juegos en línea de solo texto y el gofer un precursor de la actual web y ahora va a aparecer el personaje que habíamos hablado ya en la video clase anterior no pero vamos a preguntar vamos a ver mejor dicho vamos a escuchar que nos dicen que surge en 1921 quien fue el que surge y con qué experimentó en 1991 surge el segundo nombre relacionado con la internet actual el llamado padre de la world wide web tim berners lee en esa época experimentaba con el hiper texto documentos que en vez de tener que leerse todos de corrido presentaban links enlaces o vínculos que permitían saltar a otras partes de la página a otros documentos o incluso a archivos de otro tipo y bernan lee la pregunta es es cómo dio origen a la triple wb trabajando desde el cern en la frontera de suiza y francia decidió combinar el poder de la naciente internet con la hipertextualidad y dio origen a la web hay una pregunta y hay algo que siempre nos parece lo mismo siempre pensamos que el tipo de bebé e internet es lo mismo sin embargo hoy vamos a descubrir que es totalmente distinto no hay que confundirlas internet es el sistema de redes global y la web es uno de los varios servicios que accedemos a través de internet a través de la web podemos acceder a documentos imágenes y vídeo acceder a foros tiendas electrónicas y redes sociales con respecto al internet escolar y carly scolari va a decir algo a ver qué es lo que nos quiere contar el investigador carlos scolari llama a estos procesos hipermediaciones y dice que se distinguen de las mediaciones tradicionales por cinco características únicas multimedialidad digitalización hipertextualidad interactividad y reticularidad los llamados medios masivos permitían a unos cuantos privilegiados producir mensajes para que los consumiera un gran público en la actualidad todos los que tengan acceso a internet pueden ser tanto consumidores como productores de mensajes tú por ejemplo no sólo consumes información sino que si eres autor y compartes tus cuentos ilustraciones vídeos o música te puedes convertir en un prosumidor todas las evoluciones hasta llegar a nuestros días de hecho las redes sociales y todo lo que utilizamos ahora siempre siempre tenemos que recordar de dónde parte de quiénes son los mentores y cómo es que llegan así que bueno estamos llegando al final de esto que es la historia de internet ya después vamos a seguir con programación así que espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene con más video clases hasta luego